1. Te da salud y bienestar físico. El ciclismo es una excelente manera de mantenerse en forma y saludable, con beneficios cardiovasculares significativos. Ayuda a mejorar la resistencia, la fuerza muscular y la flexibilidad. 2. Fortalece el sistema inmunológico. El ciclismo puede fortalecer tu sistema inmunológico, reduciendo la cantidad de días que te enfermas. Además, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión. 3. Te da mejor capacidad pulmonar. Pedalear incrementa la capacidad pulmonar y la eficiencia del sistema cardiovascular, permitiendo una mejor oxigenación de los tejidos y órganos. 4. Estimula tus funciones cerebrales. El ciclismo estimula el crecimiento de conexiones neuronales, mejorando la función cerebral y ayudando a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. 5. Te da mayor longevidad. Hacer ciclismo regularmente puede aumentar la expectativa de vida al reducir el riesgo de varias enfermedades, incluyendo enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. 6. Mejora tu digestión. La actividad física del ciclismo mejora el tránsito intestinal y facilita la evacuación, ayudando a prevenir el estreñimiento y otros problemas digestivos. 7. Te cuida tu salud mental. El ciclismo reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. También puede ayudar a combatir la depresión y la ansiedad. 8. Contamina menos que el auto. El ciclismo es una opción de transporte muy limpia. 9. Menos exposición a la contaminación. Los ciclistas inhalan menos sustancias nocivas que los usuarios de otros medios de transporte urbano. 10. Te mejora la vida sexual. Mantenerse físicamente activo mejora la salud vascular, lo que puede aumentar el deseo y rendimiento sexual. También puede ayudar a retrasar la menopausia y mejorar la salud sexual en general. 11. Fortalece el corazón. Ir en bicicleta regularmente puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la función cardiovascular y reducir la presión arterial. 12. Te motiva y te ayuda al manejo del estrés. El ejercicio antes o durante el trabajo mejora la gestión del tiempo, la carga de trabajo y reduce el estrés. Además, aumenta la motivación y la productividad. 13. Te ayuda a prevenir el cáncer. El ciclismo puede ayudar a prevenir varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama y el cáncer de colon, gracias a su impacto positivo en la salud general y el sistema inmunológico. 14. Te ayuda a perder peso o mantenerlo. El ciclismo es eficaz para perder peso y se puede integrar fácilmente en la vida diaria. Además, ayuda a mantener un peso saludable a largo plazo. 15. Da beneficios para otros deportes. El ciclismo puede mejorar el rendimiento en otros deportes al aumentar la resistencia y la fuerza muscular, así como mejorar la coordinación y el equilibrio. 16. Puedes practicarlo en familia. Es una actividad que toda la familia puede disfrutar junta, fomentando hábitos saludables en los niños y creando momentos de unión y diversión. 17. Te da mayor creatividad. El ejercicio, incluido el ciclismo, puede aumentar la creatividad y ayudar a resolver bloqueos mentales, gracias a la liberación de endorfinas y al aumento del flujo sanguíneo al cerebro. 18. Te ayuda a quemar grasa. El ciclismo no solo quema calorías durante el ejercicio, sino que también aumenta la tasa metabólica después del paseo, facilitando la pérdida de grasa corporal. 19. Te ayuda en la producción de endorfinas. El ciclismo puede producir una sensación de euforia y relajación debido a la liberación de endorfinas, lo que contribuye a una mejor salud mental y emocional. 20. Mejora el sistema cardiovascular. Mejora el corazón, los pulmones y la circulación, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorando la salud en general. 21. Te conecta con la naturaleza. Permite explorar y disfrutar del entorno natural, lo cual es rejuvenecedor y puede aumentar la sensación de bienestar y felicidad. 22. Es económico. Es un medio de transporte y ejercicio económico con bajos costos de mantenimiento, comparado con otros medios de transporte. 23. Fomenta el turismo. El cicloturismo es una forma popular y activa de explorar nuevos lugares y culturas, ofreciendo una experiencia de viaje única y sostenible. Y último beneficio. 24. Te da un poco de diversión. El ciclismo es divertido, ofrece libertad y es una actividad social que se puede compartir con amigos y familiares, mejorando las relaciones y la calidad de vida. Recuerda que el ciclismo es muy bueno para la mente y el cuerpo, pero debes complementarlo con ejercicios de fuerza, como levantar pesas en el gimnasio u otra actividad de entrenamiento de fuerza. El ejercicio cardiovascular y el ejercicio de fuerza son distintos y ambos son importantes para una salud integral. Gracias. Gracias. Gracias.